Si te gusta la cucucita Si te gusta la cucucita Ataca a la que está sola Pues sepa usted señor Que la cucucita no es boba Pues sepa usted señor Que la cucucita no es boba Brincala para ahorita Ya yo la brincé Brincala tú ahora Que ya me cancé Así Brincala tú ahora Que ya me cancé Brincala por aquí Brincala tú ahora Que ya me cancé ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Cuatro y seis no son muertos, yo te vienes y seis Dos y dos son cuatro, cuatro y seis no son muertos, yo te vienes y seis